En este momento en exclusivo estoy aquí con Ernesto Vimentel, la chola chabuca, muy querido, un personaje muy lindo y nos va a mandar un saludo para todos sus fans, todos los seguidores del Facebook. Hola, mucho gusto por fin conocerte. Qué bonito la Facebook me gusta, el Facebook. Un saludo para toda la gente bonita del tapo chesmoso que sigan detratando de este espacio. Un saludo también para el Richard Turris, para todos los que están ahí en su link. Para Eric Pazara, todos te seguimos. El mic también. El mic, todos estamos ahí pendientes de lo que escribes, tus fotos, siempre te queremos mucho. Bendiciones y el sapo chesmoso ahí está detrás de todos los artistas. Mil gracias, un abrazo. Que Dios te bendiga.